Hola chicos y chicas, aquí os traigo el octavo capítulo de tutorial de cómo sobrevivir en Minecraft. Hoy os voy a explicar varias preguntas que habéis hecho. Os agradezco muchísimo que me hagáis preguntas, ya que hace que pueda dirigir mucho mejor la serie. A ver, empezamos. Carlos Terán y Adiós y Juar me han preguntado, me han dicho, que haga arcos, flechas y una caña de pescar. Entonces, vamos a coger los materiales necesarios. Necesitamos palos. Por otro lado, necesitamos las cuerdas, las plumas que nos dan los pollos y el pedernal. El pedernal se saca de la forma que ya os comenté, con la grava. Y ahora, en la mesa de crafteo, os explico. Cuerda. Primero, Carlos Terán o Adiós y Juar me han preguntado a ver cómo se conseguía la cuerda. La cuerda es directamente sacada de la araña, así que no tiene ningún otro misterio. Voy a quitar el Too Many Items, así. La cuerda. Para crear una caña de pescar, lo que hacemos es poner una fila de tres cuerdas y... Miento. De dos cuerdas y tres palos en diagonal. De esta forma, conseguimos la caña de pescar. Puede ser así o puede ser al contra. No ocurriría lo mismo. ¿Vale? Conseguimos la caña de pescar. Vamos allá ahora con el arco. El arco. Es muy lógico. El palo del arco se dobla. Por lo tanto, una especie de triángulo. Y, por otro lado, la última línea en cuerda. De esa forma obtenemos el arco. Como veis, el propio dibujo lo enseña. Puesto al revés también funcionaría. Por lo tanto, palo, 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 haciendo la curva del palo y la cuerda tensa. Y conseguimos un arco. El arco no lo voy a hacer, ya que tengo uno a medio hacer y tampoco es cuestión de gastar cuerda a lo tonto. Y ahora, las flechas. Las flechas. ¿Qué tiene una flecha? Por un lado, en la punta. Vamos a utilizar el pedernal, que es una piedra dura. Por lo tanto, ponemos en la punta el pedernal. El palo de la propia flecha. Y, por último, la pluma del final. Como veis, tenemos la punta, el palo y la pluma. Así conseguiríamos flechas. Vamos a conseguir, por ejemplo... Vamos a gastar un poquito. Ahí. Muy bien. Bueno, pues de esa forma se hacen esas tres cosas. Otra de las cosas que os quiero enseñar es a cazar con mechero. El cazar con mechero hace que sea bastante... Vamos, tiene una peculiaridad. Ahora os lo voy a enseñar. Y también os voy a enseñar a pescar. Cazar con mechero. Se nos está haciendo de noche, ¿no? Bueno, pues me parece a mí que lo que vamos a hacer va a ser dormir. Mientras está la noche, os voy a enseñar cómo se hacen los tintes. Vamos a dejarlo del mechero para otro momento. Los tintes. Necesitamos, por un lado, semillas de cacao. Bueno, si queremos hacer los distintos tintes. Voy a meter aquí, mientras los materiales, para que no nos estorben. Vamos a dejar la lana. Y vamos a coger solamente... Vale. Necesitamos otra cosilla. Pero bueno. No pasa nada. Luego cogemos todo eso. Necesitaríamos flores. Las flores que vemos rojas y amarillas cuando vamos por la tierra normal. Bueno, pues esas nos harían falta para hacer los tintes. Por lo tanto, vamos a dormir y directamente los tintes lo explicamos el siguiente día. A ver. Tengo varias preguntas más, pero vamos a intentar primero solucionar de una en una. Cuando salgáis por la noche después de dormir, tener cuidado, porque los zombies y los esqueletos sí mueren. Pero los creepers no. Hay creepers que desaparecen directamente y otros, en cambio, se mantienen. Por lo tanto, cuidado, porque además no hacen ruido hasta que les tienes pegados. Este, por ejemplo, quiere marchar. Muy bien. No nos ha dado nada. A veces esos zombies que vemos con armaduras y que vemos con ese tipo de cosas, nos dan las armaduras que llevan. Pero solamente a veces, así que tampoco nos ilusionéis mucho por encontrar algún zombie con armadura encantada, con arcos encantados, esqueletos y en ese plan. Porque hay veces que no os va a servir y otras veces que no. Aún así, atacadles, que eso es bueno. Vale. A ver si consigo una flor roja. Ah, jaja. Ahí está. Bueno, mira. Os voy a enseñar a cazar con mechero. ¿Veis los pollos? Vale. Un segundito, que tengo aquí un amiguete. La forma de pegar al creeper es, nos acercamos, le pegamos golpe y nos alejamos rápidamente. Acercamos, pegamos golpe y nos alejamos. Y a veces nos da pólvora, que nos vendría bien. Mechero. Mechero en la mano. Con el botón derecho del ratón, en el cuadrado de debajo del pollo, hacemos clic derecho. Claro que para eso le tenemos que coger. Y todavía no lo he conseguido. Ahí está. ¿Veis que le he pillado? Muy bien. ¿Qué veis de raro? Vale. Con el izquierdo apagamos el fuego. ¿Qué veis de raro en lo que nos ha dado? Como veis, el pollo está hecho. Hay mucha gente que sabrá que esto ocurre. Pero cuando cazamos con el mechero, la carne del animal en cuestión nos la da hecha, nos la da cocinada. ¿Qué significa eso? Que nos ahorramos carbón. Ahí va el pollo. ¿Eh? ¿Veis? Vale. En este caso, el fuego se ha cargado el pollo hecho. Pero bueno. ¿Veis? Quitamos el fuego en el botón izquierdo y el pollo cocinado. Ahí está. Bueno, voy a cazar un par de pollos más. Ahí está. Cocinado. Da gusto. Cazar con el mechero es todo un lujo. Nos ocurriría lo mismo con las vacas. ¿Vale? Sería exactamente igual. Muere. Lo malo es que le tienes que seguir. Pero bueno, aparte de eso. Vale. Muy bien. Voy a coger las flores rojas. Y vamos a coger también otro tipo de tinte. El tinte rojo se consigue con las flores rojas. El tinte amarillo con las amarillas. Y el tinte negro, gris y ese tipo de cosas con los calamares. Por lo tanto, hemos conseguido ya tres tintes de una tacada. Pues vamos a ir allá. Y seguido, os explico otra cosilla más. Ahora mientras llego, voy tachando las cosas que ya os he explicado. Muy bien. Que se me va el ratón. Vamos allá. A ver. Tintes. Para los tintes vamos a necesitar el polvo de hueso. Ya que el polvo de hueso haría... Vale, ya teníamos lo de los jibiones. Pero bueno. Ya que el polvo de hueso haría las funciones de tinte blanco. Y la lana. Vamos a ver. Para conseguir una lana negra, lo único que tenemos que hacer es poner la lana por un lado. Y por otro lado, el saco de tinta de los calamares. Conseguiríamos lana negra. No lo voy a sacar, ya que si no pierdo la lana. Y no me apetece. Para sacar tinte rojo. Ponemos las rosas directamente y conseguimos directamente el tinte rojo. Bueno, rosa. Poner rojo-rosa. Ponemos las flores amarillas. Y obtenemos amarillo diente de león. Muy bien. Si ponemos el cacao, haría las mismas funciones del saco de tinta. Por lo tanto, aparte de esto, tenemos un mineral que se llama lápiz lazuli. Que nos daría el color azul. Y sus combinaciones utilizándolo junto con otro color. Pero bueno. Pongamos que lo que queremos es la lana negra, ¿no? Pues lo que hemos dicho. Ponemos el saco de tinta, lana negra. Si en vez del saco de tinta ponemos las semillas de cacao, conseguimos lana marrón. Si queremos lana roja, ponemos el tinte sacado de las flores. No directamente las flores. Acordaros de eso. Si ponemos el amarillo diente de león junto con la lana, conseguiríamos lana amarilla. Y si pongamos que tenemos otra lana y ponemos el polvo de hueso, conseguiríamos lana blanca de nuevo. Pongamos que lo que queremos es un tinte distinto. Pues ponemos lana roja y lana amarilla y nos sale la tinte naranja. Pongamos que lo que queremos no es negro, es un gris. Pues si ponemos blanco del polvo de hueso con el saco de tinta, conseguimos gris. Pongamos que lo que queremos es un gris más claro. Bueno, pues ponemos uno de esos grises y ponemos un poco de polvo de hueso y conseguiríamos tinte gris claro. Pongamos que en vez de eso queremos un rosa. Pues ponemos el rojo con el blanco y nos daría tinte rosa. Es todo así. De esa forma conseguiríamos todos los colores posibles. La gama de los azules, recordad que lo conseguimos con el lápiz lázul y con el mineral ese que todavía no hemos conseguido. Así que cuando lo consigamos, lo pondré. Os lo enseñaré cómo funciona. Por otro lado, también tenemos la gama de los verdes, que lo conseguiríamos con los cactus. Los cactus que están en el desierto, cosa que todavía no hemos visto tampoco. Así que tampoco os puedo explicar. Si veis que llega el momento en el que cojo cactus o algo así y no os comento nada, no os lo cuento. Lo que tenéis que hacer es comentarme, ¿vale? Comentarme que se me ha olvidado y yo encantadísimo os lo diré. Hay uno de los suscriptores gratis 0, 0, 0, 0, 0, o sea cinco ceros, que me ha preguntado a ver qué hacer con 30 bloques de oro. 30 bloques de oro. La mejor opción que tienes es hacer una armadura con esos 30 bloques, ya que las armas de oro son una porquería. Son un poquito más fuertes que las de madera, pero con las de piedra y es muchísimo más fácil de conseguir piedra, conseguiríamos unas armas muchísimo más potentes. A ver, la caña, para utilizarla, mirando al agua, le hacemos botón derecho. Veremos que la parte de la boya, el anzuelo, ¿veis? Como he cogido la parte del anzuelo, se queda flotando, pero hay un momento en el que se hunde. En cuanto veamos que se hunde, lo que tenemos que hacer es volver a pulsar el botón derecho. Y sobre todo echarle paciencia, porque hay veces que ocurre seguido, como acaba de ocurrir antes, y otras veces que no, que hay que esperar, como puede ser este caso. Hay gente que directamente lo que hace es volverla a echar. Ahí está. Muy bien. Perfecto, como veis, ya llevamos dos peces. Estos peces, ocurriría lo mismo que con la carne normal. Si los comemos crudos, nos daría algo de comida, pero si los cocinamos, nos da bastante más. Por otro lado, los peces, os recuerdo que también para coger a la especie de gatos, esos que vemos por la selva normalmente, tenemos que utilizar peces. Por lo tanto, nos vendría realmente bien usarlo. A ver si cojo un pez más y pasamos a la siguiente duda. Vamos, pececitos, adelante. Nada, paso. Muy bien, vale, pues nada. Pues ya habéis visto cómo se pesca. La verdad es que pescar, yo no suelo pescar. Porque no, vamos, al final lleva mucho tiempo y no es muy práctico. Ya ordenaré fuera de cámaras. Me voy a comer una carne, opa, me voy a comer una carne de zombie, que aunque me envenene. Mira, ¿veis que abajo ha aparecido verde la zona de los muslos? Eso significa que me he envenenado. Te puedes envenenar con los pollos sin cocinar o con la carne de zombie. O también con las patatas envenenadas. Las patatas todavía no las hemos visto, pero bueno, pero están, que sepáis que están. Por otro lado, lo que ocurre cuando nos envenenamos es que pasamos a tener hambre antes. O sea, nos ponemos, nos quedamos con hambre antes de lo que normalmente nos quedaríamos con hambre. A ver, otra pregunta más. El oro, ¿dónde se puede conseguir oro? Los niveles para conseguir oro... A ver, de nuevo se ha hecho de noche. Madre mía. Bueno, los niveles para conseguir oro, el nivel de profundidad, lo podemos saber... Bueno, lo pone en muchos sitios, pero en principio es por debajo del 30, si no me equivoco. Y para conseguir diamante, por debajo del 15. Por ahí también podremos encontrar lápiz lazuli y tal. Y ese tipo de minerales, redstone, minerales un poquito más complicados que solamente vamos a poder picar con pico de hierro. Voy a volver a ir a la cama. Muy bien, pues nada. Tenemos en uno de estos capítulos que irá por minerales. Ya que si solamente os resuelvo las dudas y no sigo con el juego, va a haber un momento en el que no voy a poder responderos ninguna duda. Estoy encantadísimo con que me digáis las dudas que tenéis. De verdad. O sea, seguir haciéndolo. Me han llegado en el último capítulo, en los últimos capítulos, es una pasada el nivel de comentarios que estáis haciendo. Sois impresionantes. Eso es que me facilita una pasada, pasada, pasada el trabajo. Entonces os agradezco muchísimo que lo estéis haciendo. Cada vez somos más. Y eso también se nota. Y seguir, seguir así porque, vamos, porque me viene de maravilla, os viene de maravilla. Ya que la duda de uno, aunque esa persona le parezca una tontería, puede aclararle muchísimo a la otra persona. Así que vamos a hacer palos más que de sobra. Con esto, ¿qué voy a hacer? ¿Para qué hago tantos palos? Bien, os voy a enseñar cómo se hacen las vallas. Para un cercado. Para un cercado, para tener animales. Las vallas se hacen así. ¿Qué ocurriría si en vez de hacerlo así, pusiésemos una especie de escalera? ¿Qué haríamos? Escaleras. De esta forma conseguimos escaleras para poder acceder a una segunda planta que voy a tener que hacer en el siguiente capítulo casi seguro. Por lo tanto, me voy a hacer unas cuantas escaleras, ya que he hecho palos de sobra. Y así, ya os he enseñado cómo se hacen. Vamos a hacer vallas. Vallas, a ver, me ha comentado, voy a mirar quién ha sido, Wilbert José Echevarria Pinzón, me ha comentado que a ver si puedo hacer un corral con ovejas. Muy bien, voy a hacer un corral. En este caso, sí puedo hacer de ovejas, ya que tengo trigo y las ovejas se atraen con trigo. ¿Qué ocurriría si el corral lo quiero hacer en vez de ovejas con cualquier otro animal, como por ejemplo el cerdo? No podría, todavía no podría, ya que no tengo suficiente, uy, no tengo nada para traerlo y tendría que ir empujándolo. Y os aseguro que es súper complicado. Así que, menos mal que me ha dicho de ovejas. Bueno, la técnica sería la misma, también es cierto. Pero bueno, a ver si consigo igualar esto un poco. Ahí, ahí, ahí. Bueno, más o menos. Y esto por aquí. Vale, pues no podemos conseguir más que eso. Ahí va. Muy bien, ya tenemos 24 vallas. Vamos a hacer un corral. Esperemos que no venga ningún creeper a tocarnos la moral y nos fastidie el corral. En el corral, importante tener hierba. Vamos a ver. Esto me lo voy a talar porque si no necesito el espacio, por lo tanto. Ahí, ya se irá. Mira, otra de las formas de librarse de los árboles, de la parte de las hojas, es prenderlo fuego. Vamos a ver. Ahí, voy a hacer un corral que por ejemplo ocupe... Esto. Luego así. No voy a hacer un corral muy grande, ya que todavía los cerdos, que es lo que me puede dar comida... Bueno, también me pueden dar las vacas y estaría perfecto y sí podría hacerlo también. Pero como no he visto así vacas en principio cerca, pues nada. ¡Eh! ¡Eh! ¡Uy! Mira. Este es el problema del fuego, que se esparce. Pero bueno, teniéndolo controlado... Vamos a ver. Voy a hacer así. Así. Y diréis... ¡Ah! Muy bien. Un vallado. Pero ¿y la puerta? Pues sería... Muy buena pregunta. Pero ahora me encargo. Me cago en la leche. Me he vuelto a quedar sin vallas. No pasa nada. Hacemos así. Quería hacer una doble puerta, ya que nos va a facilitar que los animales no se vayan. Pero bueno. Ahora la hago. A ver. Mira, está sobrevivido al fuego. Vale. Vamos a hacer unas cuantas vallas más. Y también una puerta de valla. La puerta de valla es ligeramente distinta. Vamos a ir a la mesa de crafteo. Y volvemos a conseguir palos. Voy a hacer... Vale. Yo creo que con esto más que de sobra. Vale. La puerta de valla es así. Imaginaros, la valla normal era así. Bueno. Pues la puerta de valla es cambiando esto y poniendo maderas refinadas. Tienen que ser tablas de madera. No pueden ser bloques de madera. Si pusiésemos bloques de madera no nos serviría. ¿Vale? Así que esto aquí y esto aquí. Y conseguimos una puerta de valla. Vamos a hacer otra puerta de valla más. Y os voy a explicar lo que iba a hacer de una doble puerta. Tenemos dos puertas. Y ahora por otro lado voy a hacer... A ver si me llega... Joder. Qué mala leche. Bueno. No pasa nada. Así. Yo creo que con dos vallas... No. Voy a necesitar más. En fin. Fail. Total. Voy a hacer palos de sobra. Que ya no me fío. Ahora ya no me va a pillar. Voy a hacer palos de sobra. Y voy a hacer vallas de sobra. Ahí está. Muy bien. Pues vamos allá. Volvemos a salir. La puerta de valla ocupa un cuadrado. Solamente un cubo. Por lo tanto... Bueno. Esto lo voy a tener que rellenar. Pero no pasa nada. Pongamos que la puerta de valla la queremos ahí. Como veis. La puerta de valla es ligeramente distinta. No tiene ese palo. Voy a poner... No tengo tierra. Muy bien. Voy a arreglar yo esto. Pero rápido. Vamos. Ahí. Ponemos así. Y... Ahí. 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 Vale. Bueno. Más o menos nos sirve. Con el botón derecho entramos. Entramos igual que una puerta normal. Y si ahora ponemos aquí. Pongamos que esto... Mira. Lo vamos a alargar. Lo vamos a hacer un poquito distinto. Ahí está. Ponemos la valla ahí. Y... Tengo un hacha. Y lo estoy haciendo con la mano. O sea. Esto... Ya me diréis. Que soy la leche. Bueno. Ya sabéis. No es lo mismo cuando se está jugando. Que cuando se está grabando. Luego te das cuenta de todos los fallos que has tenido. Si ponemos otra puerta ahí. De esta forma. Cuando nosotros atrae... Eh... Vale. Hagamos que el animal venga. ¿Dónde está el sol? Ah. Está de sobra. Vale. Cuando nosotros hagamos que el animal venga. Nosotros tendremos aquí el animal. Le haremos entrar. Y cuando esté aquí. Podemos ya cerrar esta. Y así. Tenemos asegurado que el animal va a estar ya dentro. Os lo voy a explicar. De forma práctica. Vamos a ir a por trigo. Que voy a coger directamente de aquí. No me voy a complicar la cabeza. Ahí está. Vale. Para recoger el trigo. Botón izquierdo. Y cogemos. Nos dan las dos partes. Semillas. Y trigo. En un principio las semillas son importantísimas. Pero luego veréis como terminamos teniendo ochocientas mil. Vale. Con la semilla en la mano. Botón derecho. Y conseguimos plantar de nuevo las semillas. Y volver a empezar. Así que ahí estamos. Vuelvo a poner esta super puerta que tengo. Es que esa no se rompe. Esa no la rompen normalmente. Yep. Vale. Por no mirar por donde ando. Muy bien. Pues cogemos el trigo en la mano. Y vamos a atraer a esa ovejita que tenemos por aquí. Hola. Hola. Vamos a llamarla Romualda. Hola. Ven para acá. Sígueme. ¿Me sigues? Sí. Oh. Qué bien. Bueno. Como veis. La forma de atraer a los animales. Cuidado con no mirar hacia atrás. Que la podemos liar. Nos podemos caer en cualquier sitio. Aquí porque. A ver. Sé que no hay nada. Y no hay problema. Pero. Muy bien. La forma es esto. Solamente con tenerla en la mano ya vamos a estar atrayéndola. Y ahora. Vamos a la puerta. Abrimos con botón derecho. Que como veis podemos hacerlo igual. Yepa. Y nos metemos aquí. ¿Eh? Ven, ven. Ven aquí Romualda. Ven aquí Romualda. Ahí está. Cerramos la puertita. Y ya está. Jeje. Campeona. Muy bien. Pues habéis presenciado. El. El encajonamiento. De un animal. Vamos allá. Vamos a buscar más. Vale. Ando con un poquito de hambre. A ver si consigo atraer a una más. Antes de que. Oscurezca. Que va a ser casi imposible. Tenemos cerdos. Pero el problema de los cerdos es el que os he comentado antes. Que no tenemos zanahorias. Bueno. Pues nada. No encuentro ninguna otra oveja. Voy a ir para casa. Y bueno. Vamos a dejar el capítulo de hoy aquí. No he solución. No he respondido todas las dudas. Porque se nos hace muy largo el capítulo. Ya lo siento. Pero bueno. No os preocupéis. Porque voy a intentar grabar seguido. En este caso. El siguiente capítulo. Y esta semana. Intentaré. La semana que viene. E intentaré subir un par de capítulos. Para así poder responderos. Vamos. Lo más rápido posible. Así que. Dormimos un poquito. Y aquí se queda el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Comentarme. Todo lo que no sepáis. Todas las dudas que tengáis. Comentármelas. Porque como ya os he dicho. Me facilitan mucho las cosas. Me parece a mí que se va a alargar un pelín este capítulo. Porque he visto otra oveja. Y voy a ir a por ella. Clarísimo. Porque os quiero enseñar otra cosa. Ahí voy. Y opa. Nadando. Ha sido una. Una situación inesperada. Pongamos. Bueno. Ya os comenté. Que se va. Que para nadar es el espacio. Esto va a ser un poquito más lento de lo que. Sería en tierra. Pero bueno. Este pollo no. No. No me está siguiendo. Pero. Aunque si me pongo. El maíz. Sí. Ah. La semilla. Sí. Ovejita. No te me ahogues. Que vamos. Que sepáis. Que las ovejas. Igual que. El personaje. También se ahoga. Eh. Vamos hombre. Se había quedado dormida ahí. Yepa. 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 ¿Estáis viendo esto? Esto de aquí. Vale. Recordar esto. Ahí hay una cueva. La vamos a ir a explorar. Una cueva subterránea. Subterránea. Submarina. Y subterránea. Las dos cosas. Pues esa. Recordarla. Porque el siguiente día. O el siguiente. Iremos a por ella. Tiene toda la pinta. De ser una. Una rabel. O ramel. No sé cómo se llama exactamente. Son grietas. Que se hacen. Ven. Ven para acá. Ven para acá chiqui. Así. Bien. Muy bien. ¿Tú cómo te vas a llamar? Tu amiguita Romualda. Pues tú tienes que ser un hombre. Porque vais a tener crías. Ahora vais a ver. Es la leche. Mini ovejas. Pues tú te vas a llamar. Suasenegger. Ven. Ven. ¿Veis? Ahí está. Y ahora ya. Os lo quitáis. Vale. Os voy a enseñar cuál es el. No sé para qué leches a vuestro. Ahí. Vais a ver. Cómo tienen. Crías. Las ovejas. Eh. Eh. Se le da. Clic derecho. Con. Con el trigo. Clic derecho a una. No me deja. Ah. Sí. Ya le he dado. ¿Veis? Hacéis clic derecho a una. Y clic derecho a la otra. Y sale una mini oveja. Han tenido una cría. Qué bonito. Y tal. Bueno. Pues ya. Ya habéis visto. Cómo se hace. Un cercado. Con ovejas. Y ahora sí que sí. Bueno. Chicas y chicos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Os animo a que sigáis el resto de series que hago. Aparte de la del tutorial. Me ayudaría bastante. Ya que esta es la que más audiencia tiene. La que más veis. Y bueno. Y también me vendría bien consejos. De qué opináis sobre el resto de las series. Y todo ese tipo de cosas. Os respondo cuanto antes. Suelo mirarlo varias veces al día. El correo. Así que. Encantado de tenerte. A ti en concreto. Que estás viendo el vídeo. Y a todos vosotros en general. Aquí en el canal. Y nos vemos. En el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.